Vamos probando Mira que punta tan finita Este es el de gel Ves como Primero está líquido Y después Lo absorbe Y se seca instantáneamente Entonces Este es un regalo Especial Para un futuro artista Que pidió esto Y Se le cumplirá Su deseo Y como siempre Tu amiga Cristina Se despide Con Aufidense Espero que te suscribas Espero que Lo compartas Y De estos plumones Hay muchísimos colores Y analízalo Míralo Que lindo Están todos los colores Fíjate Es una maravilla Es japonés Y lo venden acá en Alemania Aufidense Es japonés Míralo